¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Son las seis y quince minutos de este lunes 20 de noviembre. 20N. El Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. También. Eso también. No, lo más importante del día es que celebramos el Día de los Niños. Lo más importante es el futuro, los que tenemos que cuidar. Bien, bien, bien. Hay cosas que son del pasado, pero yo soy historiador en mi profesión. Yo creo que la historia hay que aprender de ella y simplemente para que mire al futuro. Hay que tenerla presente para saber de dónde venimos, qué ha ocurrido. Pero hoy es un día en el que se conmemoran los derechos de los niños. De todas maneras, insisto, yo creo que a día de hoy la gente, por suerte, asocia más ese 20 de noviembre como Día del Niño que a esa segunda visión que tenemos algunos que somos más mayores de lo que puede suponer el fin de noviembre. Pregunta a cualquier peor menor de 25 años ahora mismo por la figura de Francisco Franco y a ver qué te explique. Que se explique. A mí, yo siempre recordé esas míticas, bueno, varias míticas respuestas, no sé por qué, pero preguntando por el plan de estabilización y tal, yo siempre he preguntado temas económicos. Y se me despistaba uno, Francisco Franco, sí, un ilustrado reformador del siglo XVIII. Mejor que celebremos que sea el derecho. Se han preguntado por otras personas. Que los que están ahora mismo en la universidad son gente que hacía mucho tiempo que había muerto Franco. No, no, no. Está bien que lo hayáis explicado, porque la gente estaría diciendo, y estos que han entrado aquí a hablar de lo suyo, dicen el 20N y el 20N. ¿Y qué es el 20N? No sé lo que pasa. Claro, claro. Es el día que oficialmente murió Franco. Murió varios días antes, pero oficialmente murió Franco. De 1975, ¿no? Exactamente. Que le ponen negros por todos sitios. ¿Y no fue Carrero Blanco también un 20N? Pues no lo sé. Ahora lo miro. Ahora lo miro. Yo creo que sí. Cuando salta la tapia del Colegio de las Monjas en Claudio Coello, yo creo que es un 20N. Pero a mí siempre me gusta contar, pero brevísimo, una anécdota. El primer trabajo de investigación que hice yo fue en la carrera, y me hicieron trabajar las celebraciones del 18 de julio, casi donde yo estudiaba en ese momento, luego me traje a la Sevilla, y en Huelva. Y era curioso, como a lo largo del tiempo había cambiado la percepción del 18 de julio. Al principio, unas cosas muy movidas. Día del alzamiento nacional, por si alguno se ha perdido. Algunos lo llaman de otra manera, pero aún, llamemos los alzamientos, llamemos golpe de estado, otras llaman como sea. La cuestión es que las celebraciones eran muy esplendorosas al principio, los muy ordenadas, con unos desfiles tremendos. Los desfiles fueron siendo cada vez más pequeños. Y finalmente el 18 de julio terminó siendo el día en que los españoles iban a la playa o al campo. Damos aquí lecciones de historia gratuitas. Daos cuenta con qué arte y además con qué naturalidad. Fijaos, hemos entrado en el programa de hoy, en las cosas como son. Me apunta la diputada Consuelo Cano, que fue el 20 de diciembre, no de noviembre, cuando fue asesinado el almirante Carrero Blanco, que además fue espectacular. Eso yo creo que en la mente de todos, no ya de recordarlo, de vivirlo, evidentemente, aunque somos mayores, no tanto como para recordar eso, pero las imágenes a posteriori que hemos visto infinidad de veces saltando a aquel colegio que decía yo, de las monjas. Operación Oro, con José Sacristán. Está muy alto eso, ¿eh? Una gran película. Yo estuve en una boda en ese sitio. Está tremendamente alto. Y es muy alto. Está tremendamente alto. La calle Serrano. Sí, sí, sí. El comienzo del barrio Salamanca, en Claudio Cuello. Qué bien, pues estamos en la radio. Y estamos haciendo una tertulia con los diputados de la Asamblea Regional que nos acompañan esta tarde aquí en Rom. Pues no hemos venido a hablar del 20N, pero bueno, como es 20N, yo lo he dicho, y han entrado todos porque sabían de lo que estaba hablando, ¿no? Y es importante que ustedes sepan que nos pueden escuchar, como siempre, online en rommurcia.es y también nos pueden seguir en vídeo, en imágenes, en la página de Facebook de la emisora. Y me acompañan en el estudio, ya lo he dicho, Consuelo Cano. Hola, Consuelo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida, María Ángeles García de Podemos. María Ángeles, muy buenas. Hola. Y tengo en el estudio a Miguel Cáscales del Partido Popular. Hola, Miguel. Buenas tardes. Nada, un placer. Y Miguel López Morel, de Ciudadanos, que hacía algún tiempo que no venía. Bueno, siempre tenemos muchos días. Encantado de estar aquí en cualquier caso otra vez. Está bien, igualmente. A mí me gusta... Yo os escucho, obviamente, siempre que venís aquí, os escucho también cuando vais a Onda Regional, a los compañeros de Onda Regional, que da mucho gusto escucharlos, que son de aquí, que son compañeros, y da gusto también. Pero como ya estáis aquí... ¿Alguien ha celebrado lo del Día del Niño? ¿Habéis hecho en la Asamblea, quiero decir? ¿Se ha hecho alguna cosa con motivo...? No, en la Asamblea Regional no había nada previsto. Nosotros, mi grupo, en el Congreso, sí que hemos presentado una serie de iniciativas, porque hoy vemos cómo los derechos de los niños, de los menores, siguen siendo vulnerados en nuestro país, con esas tasas de pobreza que tenemos, en particular también en nuestra región, que tenemos un índice muy alto de pobreza infantil, y también con las dificultades que tienen los menores, que están en centros de acogida. Y entonces, bueno, hemos presentado una serie de iniciativas en distintos parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, pidiendo información. Y, sobre todo, para poder hacer propuestas de mejora, de manera que de verdad se alcancen esos derechos, que sean derechos reales, que le garanticemos un futuro digno, porque los menores de hoy son los adultos de mañana y serán las personas que tendrán que trabajar en este país, estudiar en este país, generar pensiones en este país y, sobre todo, ofrecerles un futuro. Muy bien, pues, no sé si el resto de los partidos aquí presentes quieren hacer algún valor añadido y, si no, voy al tema ya principal del día, que no estaba puesto en el guión, pero como nos hemos enterado esta mañana, aunque, por ejemplo, algunos ya de aquí lo sabían, estoy hablando de la aprobación de los presupuestos. ¿Aprobación? Sorpresivamente. Bueno, bueno, bueno. Aprobación, no que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario. Me habías asustado. Me he perdido algo. Esta mañana hemos tenido comisiones y tal. Yo me he perdido algo trascendental. No, pero todos sabemos lo que quiere decir. Yo creo que me habéis entendido todos. Sois muy canallas. Pero está bien la puntualización que ha dicho Miguel Castellet, porque es algo trascendental. Bueno, lo de esta mañana es un hito más, pero indudablemente hay un desarrollo. Es que sin eso no hay tu tía. Siempre tiene que haber un principio. Efectivamente. Hay que actuar con responsabilidad. Hay 4.500 millones en juego. Muchos más en Madrid, con lo cual yo apelo a la responsabilidad del Partido Socialista, porque será importante que haya un apoyo a las cuentas para que pasen muchas cosas, como, por ejemplo, para que se equiparen a los guardias civiles, a la Policía Nacional con los puertos autonómicos, para que haya más oposiciones, para que se pueda reducir más la deuda, para que nos puedan vender 170 millones extra a nuestros presupuestos, que si no fuera así. Y eso en el ámbito estatal. Y nosotros, en nuestra responsabilidad, pues hemos negociado unos presupuestos una vez que hemos certificado que la mayor parte de lo que habíamos introducido como enmienda se había llevado a efecto, con gran esfuerzo, porque es tremendo a veces cómo se deja llevar el Partido Popular. Ha tenido sus problemas, hay que reconocerlo, en el sentido de que se vieron como paralizados cuando Pedro Antonio Sánchez pues ralentizó la vida política y luego dimitió y luego ha tardado mucho en reorganizarse y eso ha supuesto para la región de Murcia un parón extraordinario. Ellos serán los encargados de recomponerse. La situación ha sido pues que ha habido que hacer muchas enmiendas muy rápido y liberar mucho dinero. No, mucho dinero no, el 0,8% del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Vamos, tampoco que estamos diciendo que estamos aquí quemando billetes o esos 32 millones en esa cantidad y ahora hemos subido sustancialmente la cantidad hasta 175 millones en esa negociación que hemos tenido con los presupuestos que entendemos que tiñen de naranja al menos los aspectos que nosotros tenemos que son importantes esos presupuestos y esperemos que todo su trámite sigue para adelante y tengamos presupuestos lo antes posible. Entre otras cosas, porque si nos retrasamos del día 1 cualquier murciano que tenga la mala suerte de morirse entre el día 1 de enero y el día pues su familia, su familia, sus herederos pagarán un impuesto que no se entiende. Entonces cada día que nos retrasamos pues pasará eso. Entonces vamos a intentar que eso no ocurra que ya que ya hemos tributado bastante por todas las actividades económicas que hemos tenido para que encima trasladarle a nuestros hijos que a veces tienen que renunciar a herencias y cosas por el estilo y aberraciones parecidas. Así que eso y muchas cosas más que si queréis haber comentado. Pues sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que van a querer comentarle aquí los compañeros. Ya verás como sí. A ver, Consuelo. Pues sí, bien. Yo lo que lamento del Partido Socialista y también en representación de toda la gente que nos vota y que piensa que la Asamblea Regional es una herramienta también al servicio de toda la ciudadanía para formar parte y tomar decisiones en esta Asamblea Regional y en esta región pues que se hayan teñido solamente de naranja. Sería estupendo que todas esas enmiendas pues también llegaran porque llegaran a ser discutidas, debatidas y los que los demás partidos podamos proponer tengan la mínima opción a ser siquiera valoradas porque tal y como lo habéis planteado mucho me temo que esto viene muy cerrado y no vais a aceptar ninguna enmienda El Partido Socialista hacía su presupuesto con mayoría absoluta o en coalición. Pero hablan de esta región. Exactamente igual. Exactamente igual. En fin, el Partido Socialista hace mucho que no ha gobernado aquí. Bueno, pero ha gobernado aquí y cayó en barrena por sus razones también. En cualquier caso, pues nada, que es una oportunidad pues que... Gobernar o caer en barrena. Gobernar. Todas y cada una de ellas dicen que estamos subiendo y no poco. De hecho, en la última encuesta publicada en el Nación Nacional hemos esperado hemos cogido al Partido Socialista. ¿Lo de Cataluña nos está ayudando? ¿O no? Nosotros nacimos en Cataluña y la coherencia política de Ciudadanos en su argumentación que de hecho ha pasado lo que dijo Ciudadanos desde el primer momento que tenía que pasar pues yo creo que se premia y yo creo que es algo inédito en la política española porque la gente sea coherente y nosotros estamos intentando hacerlo. Y algún día pues como somos... Inédito tampoco, hombre. La verdad es que vamos, últimamente no sabemos. La coherencia en la política... Últimamente estoy de acuerdo, últimamente estoy de acuerdo, pero inédito... Una cosa es inédito son determinados espíritus de coherencia los que queremos recuperar. Sí, sí, sí. Bien, pues nada. De momento... No sé por qué suspiras José Augusto. No sé qué te pasa. Estoy muy romántico. No sé qué escuchas que te hace... ¿Qué te hace suspirar, verdad? Exactamente. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Yo... En el trámite de los presupuestos, como he dicho, no se han aprobado. Tiene que haber ahora un trámite parlamentario y esperemos que así sea. No sea una mera ficción porque no estamos para la política espectáculo. Estamos para hacer política en las instituciones. Consideramos que el debate se tiene que dar dentro de la institución parlamentaria y, como representamos a muchísima ciudadanía, esperamos que se nos permita participar de ese debate. Nos gustaría que el Gobierno, si de verdad tiene voluntad de hacer unos presupuestos para todos los murcianos y todas las murcianas, que hubiera contado con todos los grupos parlamentarios, porque estoy segura de que todos tenemos algo que aportar que mejore el presupuesto que presenta el Partido Popular. Tenemos que reconocer que están gobernando, por supuesto, y que ellos son los que van a aplicar y van a ejecutar ese presupuesto. Pero estamos seguros de que algo podríamos haber aportado. Y el primer año que tuvimos ocasión de, como grupo de la oposición, hacer unas enmiendas, entre todos, consensuamos unas enmiendas que eran buenas, que luego el Ejecutivo no cumplió, a pesar de estar en la ley. Y ya el año pasado Ciudadanos decidió negociar por su lado con el Partido Popular y este año igualmente. Pero en aquel primer presupuesto que conseguimos como oposición hacer enmiendas, hicimos propuestas que de verdad eran para mejorar. Muy poquito. Muy poquito. No se desarrolló ni una. Sí, 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 Miguel. Sí, pero tampoco se habían desarrollado. Pero tampoco se habían desarrollado. No es más útil. Y no me las han hecho hasta el ochenta y tantos por ciento. No es más útil que se hagan las cosas. Vamos a ver, yo discursiar es muy fácil hablar. Las palabras se llevan al viento. Miguel, si lo que estoy diciendo es no es de discurso, sino que en aquel momento fuimos capaces de poner unas enmiendas encima de la mesa que eran útiles y que sí lo vimos los tres grupos. Pero que no hubo manera que se desarrollaran. Es más útil desarrollarlas con el Partido del Gobierno y con quien quiera unirse a eso. Pero date cuenta, recuerda que... Quiero unirse no. El Gobierno no solamente llama No, es que vosotros ya somos el único grupo que apoyamos directamente al techo de gasto. Vosotros directamente dijisteis que no. Y te recuerdo que el año pasado Podemos directamente con el déficit, siendo la comunidad autónoma más incumplida del déficit, se despachó una propuesta de subir doscientos cincuenta millones de euros al presupuesto. Pero nosotros dijimos de dónde podían salir esos millones. O sea, nosotros dijimos de dónde podían salir. Incrementando impuestos, pero es que nosotros nunca vamos a apoyar a los impuestos que tienen que ser progresivos. Lo que no puede ser es que sea tabla rasa para todo el mundo. Que al final eso afecta a los que tienen menores ingresos, a las familias con menos ingresos. Pero aquí hay impuestos progresivos. Tenemos un IRPF que es un impuesto totalmente progresivo. María Ángeles. Sí, sí. Te estoy hablando de los impuestos... ¿Tú prefieres mantener impuestos en sucesión que una persona tenga que pagar 100 o 200.000 euros por heredar la casa de sus padres? No, porque en nuestra propuesta había un patrimonio que estaba exento de tributación. Tú heredas en la casa de tus padres, como bien dices... Sucesiones y donaciones. Estamos hablando de sucesiones y donaciones, no patrimonio. Vale. Que ya está bien. Pues el patrimonio ya era otra entelequia curiosa. Una empresa familiar. Tú coges una empresa y tú puedes tributar... O sea, y estás exento de una tributación. Pero tú coges una gran empresa y ¿por qué vas a dejar de tributar? Estamos de acuerdo que la tributación en España se puede mejorar mucho. Tiene que ser progresiva. Fiscalidad progresiva. Efectivamente. El que más tiene más solidaridad del resto. Totalmente de acuerdo contigo. Pero vamos a estudiar en qué medida. Lo que no puedes hacer es cargarte el sistema productivo. No, pero nosotros hicimos una propuesta en la que no nos cargábamos nuestro sistema productivo. ¿Tú crees que las propuestas de Podemos atraen a los empresarios y a la inversión? Hombre, al empresario que lo que quiere es pagar menos salario a sus trabajadores, vulnerar sus derechos laborales, tributar lo menos posible, tributar en la SICAR o en los paraísos fiscales, pues seguramente la política y la propuesta de Podemos no le va a gustar nada. ¿Tú crees que a los empresarios le interesa pagar más impuestos? Que se le reclame más. Teniendo una provincia al lado que paga menos. Pero tendremos que encontrar un equilibrio para que todo pueda salir, ¿verdad? Pues de eso se trata. Por supuesto. Y además priorizando a la clase media trabajadora. En eso vamos a estar siempre de acuerdo, que son los que más han sufrido la crisis. Pues eso es lo que pasa. Está muy callado el Partido Popular, veo a Miguel Cascales aquí que está mirando para arriba, para abajo, lo escucha. Está escuchando. Sí, está escuchando. Pero opina, opina. Cuando nos toque el turno bien, yo creo que esto es muy sencillo, es muy básico. Lo explicaba antes un poco también López Morel, ¿no? En definitiva, esto es un acuerdo entre partidos, entre formaciones políticas y, nudoblemente, aquí no se coarta ni se obvia ni se va a saltar los procedimientos ni los pasos formales y legales que hay que dar para aprobar un presupuesto en la Asamblea Regional con el consiguiente debate, con lo cual no sé muy bien de qué estamos hablando, de lo que estamos hablando, de que el Partido Popular, en su libertad y en su responsabilidad, a la hora de diseñar la aprobación de un presupuesto, lo comentábamos aquí hace unas semanas, el presupuesto más del año 18, el único presupuesto que ya vamos a poder ver en 12 meses, en 12 meses con capacidad, con capacidad de maniobra, con lo cual es un presupuesto muy importante y ¿qué ponemos sobre la mesa? Pues que es muy sencillo, ponemos sobre la mesa el programa con el que el Partido Popular compareció en las elecciones y dentro de nuestro programa hay puntos en común, bastantes, con Ciudadanos y en la responsabilidad de dos partidos, que uno de gobierno y otro que facilita el gobierno de la región de Murcia, pues hemos llegado a un acuerdo, insisto y termino, un acuerdo para permitir que el Partido Popular siga realizando su política de gobierno expresada en un documento que, repito, porque es que se olvida y se olvida con cierta facilidad cuando estamos hablando de partidos políticos, es nuestro programa electoral y ahí está la base, las líneas maestras de actuación de aquí a las próximas elecciones y nada más y a partir de ahí pues todos los plazos, todos los trámites legales y todos los debates del mundo no va a haber no va a haber ningún problema no entiendo y termino no entiendo por qué se tiene que cabrear que cabrear Podemos o el PSOE porque no hayamos llegado políticamente, insisto, entre partidos a un acuerdo de responsabilidad de responsabilidad política y termino, creo que es importante lo que también antes López Morel eliminar por fin y gracias a estos acuerdos entre Partido Popular y Ciudadanos y en este presupuesto del año 18 eliminar por fin ese impuesto lamentable, patético, decimonónico, ese impuesto de donaciones y sucesiones que no tenía a día de hoy en el siglo XXI y una comunidad como la de Murcia no tenía ningún sentido su vigencia. Lo que es cierto es que el año pasado todos los presupuestos en todas las enmiendas de Ciudadanos se han tenido que cumplir de prisa y corriendo en el último mes ahora lo mismo cuando en 2015 las enmiendas de la oposición prácticamente rompían la, vamos, en las arcas de la región por todos los costados y tuvimos pues lo que tuvimos. Nosotros hemos aprendido, nosotros hemos aprendido. Pero es curioso que ahora mismo digan que es prácticamente el mismo programa que van a cumplir exactamente lo mismo, que es una simbiosis. Es como la eliminación del impuesto de sucesiones. Yo creo que el Partido Popular y nosotros tenemos significativas diferencias programáticas, muy significativas. Una eliminación de un presupuesto que estamos viendo que el déficit de esta comunidad de un impuesto. De un impuesto. Lejos de disminuir, porque estamos hablando siempre de atender la deuda, atender la deuda, política de autoridad para atender la deuda, cuando el déficit de esta comunidad cada vez, cada año, aumenta más. Y lo dijimos cuando estuvimos en el debate sobre… Se irá aumentando este año y lo saben. La financiación que tenemos, indudablemente, que tendrá que aumentar. ¿Tú crees que vamos a terminar esta legislatura con más de 10.000 millones de deuda y eso es porque no tenemos la financiación adecuada porque nos faltan 300 millones? En una medida importante, sí. Evidentemente, el déficit… ¿Cuánto se ha aumentado en esta legislatura? Si no estamos reconocidos. ¿Cuánto se ha aumentado en esta legislatura? Pero te voy a repetir, si no hubiese habido presupuestos nacionales, la comunidad autónoma hubiese tenido casi 200 millones menos y este año siguiente va a tener 176 millones de euros más si hay presupuesto finalmente. Intentar hacer una política responsable. Nosotros la estamos haciendo en Madrid y aquí. Y yo creo que, en el fondo, lo que quieren los murcianos. Los murcianos quieren que el año que viene haya política de innovación, que los colegios estén bien climatizados, que se desarrollen las oposiciones de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que las carreras profesionales se reconozcan. ¿Quién se va a oponer a eso? Nadie se va a oponer a eso. Pero si no hay presupuesto, no hay de eso. Y en todas esas cosas estamos de acuerdo, Miguel. Sí, sí, en todas esas cosas. Evidentemente, os la hemos impuesto también. En esas hipotéticas imposiciones que tú defines así, se tiene que detraer de alguna partida. ¿De dónde lo habéis detraído? Pues quizás como el año pasado, ¿no? La diferencia entre el año pasado es que el retraso y la mala gestión del Partido Popular nos obligó a hacer enmiendas en lugar de negociación presupuestaria previa, que yo creo que es lo que al final hemos descubierto en Madrid y aquí, que es lo mejor, pues hizo que el Partido Popular en su responsabilidad decidiera determinadas partidas que luego tuvo que cuadrar de otra manera. Pero, de luego, las nuestras iban en un sentido muy claro. Miguel, tan responsable fue el Partido Popular como Ciudadanos. Porque si a Ciudadanos le presenta al Partido Popular una enmienda que le quita un millón de euros para aplicación de la ley de dependencia, para destinarla a pobreza energética, es un partido responsable, como tú dices que son. No lo habría aceptado. No puede aceptar. Y tú crees, vamos a ver, el asunto fundamental que está intentando llevar mi partido político es que haya seriedad en las políticas presupuestarias. más del 60% de las partidas presupuestarias no se desarrollaban de verdad. Y a lo largo de los meses, el Gobierno, en base a la propia autoridad que le daba la ley tributaria de la región de Murcia, movía las partidas como le daba la gana. Y realmente, los cierres presupuestarios no se pueden hacer nada en lo que realmente se presupuestan. Y eso lo está haciendo en los últimos años el Partido Popular. El hecho de enfatizar en las partidas, anunciarlas con tiempo, nos asegura que determinadas partidas se van a desarrollar sí o sí. Y el Partido Popular ya no es que tome un conglomercio, es una obligación de cara al público a desarrollarlas. El problema es que antiguamente el Gobierno se dedicaba a buscar muchos titulares a cuatro columnas de cosas que luego no se desarrollaban. Muchísimas, muchísimas de ellos y nuestras. Lo que sí le interesaba mucho es tener sus remanentes para la época electoral, para poder hacer muchas obras rápidas, que eso interesaba mucho. Nosotros creemos que eso no es serio y hay que construir realidades en el largo plazo, realidades a cambio en el sistema productivo. A el salvamento de nuestro mar menor que es muy importante, que hemos asignado las partidas importantes, en la lucha contra el paro de larga duración. También, evidentemente, en pobreza energética que hemos incorporado unas partidas que no existían y que los ayuntamientos las han recibido como agua de mayo. Pregunta tú, me dirijo a Consuelo, a todos tus compañeros que son alcaldes, cómo han recibido el dinero de la pobreza energética que de otra manera no hubiese llegado. No estoy segura de que estén contentos. Pues yo creo que se están contentos. La pena que no haya una ley de financiación de las corporaciones locales y que tengamos que estar cada año hablando de estos repartos de miseria y de estos juegos del hambre, porque esto parece el juego del hambre, ¿no? ¿A quién le toca en cada partida dependiendo si el Partido Popular tiene más prisa porque le aprobéis los presupuestos y es capaz de soportar esa crítica que les ha hecho feroz y Miguel no ha saltado, ¿no? Que se han gestionado tan mal, han repartido tan mal, no se han gastado lo que ellos mismos decían, gastamos más de lo que decimos que vamos a gastar y hay coincidencia total. Son medidas que a la larga se terminan reconociendo. Mira, la primera medida que impuso el Ciudadanos como partido político fue el plan predominual de financiación de las universidades públicas de la región, que llevaban cinco años viendo reducir su presupuesto. Tú lo sabes como universitario. Lo primero que se firmó públicamente fue un acuerdo en el cual la comunidad autónoma reconoció un plan pruronial. Sí, la pérdida de mayoría le ha venido muy bien a esta región. ¿Qué? Que la pérdida de mayoría le vino muy bien a esta región. Y introducimos inmediatamente después una ley electoral que yo creo que nos malabrenamos todos que es una ley que es justa para con los murcianos. Y luego introducimos muchas mejoras en políticas sociales que yo creo que hemos compartido. Y ahora vamos a introducir la gratuidad del libro de texto que, por cierto, el Partido Socialista lo tiene ahí paradiso bloqueando una salida. Pero no pasa nada, como vamos a dotarla lo tiene paradiso. No hay ningún problema. Hablas como si fuesen cosas de Ciudadanos, grandes logros de Ciudadanos, que la propuesta, por ejemplo, lo de la ley electoral, como si fuese un mérito de Ciudadanos. Es que, te lo hago por vosotros, ¿no? Vosotros unisteis al voto, evidentemente, pero que nosotros fuimos las poletas. Si no hubiésemos sido por nosotros, ¿no? No pueden mentir y voy a utilizar esta palabra. Fue parte de un acuerdo de investidura que hizo que hasta el propio Partido Popular votara a favor. Sí, están encantados. Están encantadísimos. El Partido Popular está encantado y no puede faltar a la verdad ni con esa reforma de la ley electoral. Y fue una propuesta de los partidos de la oposición y sabe quién tomó la iniciativa, pero no voy a entrar ahí quién tomó la iniciativa, no me vas a explicar tanto porque si no vamos a aburrir a los oyentes, pero no puede faltar a la verdad. Vamos a dejarlo que fue una iniciativa de la... A mí todavía nadie me ha dicho que hay faltado a la verdad sin mantener efectivamente un argumento. Yo no tengo ningún problema. Vamos a dejarlo, Miguel, que fue de la oposición. Fue una iniciativa de la oposición que sacamos adelante como oposición. Porque Ciudadanos lo impuso en U.S. y no hubiese salido a la palestra en ningún momento si hasta el Partido Popular votó a favor. Un día no voy a venir, ¿eh? Me hacéis la tertulia sola. Es una cosa estupenda. Es una cosa estupenda. Yo solo quiero decir una cosita más del presupuesto del año pasado y dejo aquí los presupuestos. Las que tú quieras, María Ángeles, las que tú quieras. Respondiéndole a la responsabilidad esa a la que alude el señor Morel. El año pasado, el año pasado, bueno, no ofender a tu madre, ¿no? Pues sí. Llamándote Morel, ¿no? No, no me ofenden. El año pasado, otra de las partidas que se redujo para una enmienda vuestra fue sobre las becas. A donde se dirigieron la partida fue algo desastroso y eso no se alarmó. ¿De dónde se destinaba? ¿A qué se destinaba? No. ¿De dónde se detraían? Pues por supuesto que sí, ¿no? Claro, porque para eso le referimos. Esa es la responsabilidad. ¿Qué ha bajado? ¿Ha bajado? ¿Qué quiere decir? Que los presupuestos son algo absolutamente virtual, ¿no? El presupuesto es algo absolutamente virtual, y como no se lo cree, hasta la fecha. Hasta la fecha no haya estado siendo y hemos tenido para nosotros el éxito político de conseguir obligar a desarrollar unas determinadas partidas. Y se desarrolla en el momento en que ves que una carretera se empieza, que se inaugura un centro de salud, se inicia un programa de bibliotecas que están las pobres abandonadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento, pero... No, pues ojalá seáis tan rigurosos a la hora de... Adelante, Miguel, adelante. ...las cosas y se lleve bien. Miguel Cascales, cuando tú quieras. Menos mal que las enmiendas de ciudadanos solo suponen el 0,8. Pues así os resististe. Porque son la panacea gracias a las enmiendas de ciudadanos. No los cabréis, leches. No, no, estoy... Esto ya ha visto... No, no, ya ha visto que lo he hecho y me he ponderado. Pero bueno, es que al final... ...es que... Yo entiendo, vamos a ver, yo insisto, entiendo y valoro la responsabilidad y insisto en que López Morel dice que tenemos diferencias programáticas, indudablemente que las tenemos. Algunas en él si no, no tendría sentido. Si pareciéramos como fuerzas políticas distintas a unas elecciones, tenemos también algunos aspectos en común. Insisto, el más importante de ellos y por eso estamos hablando de este acuerdo y de las lindezas o de los factores positivos que tiene este presupuesto del año 18, es la supresión de ese impuesto de sucesiones y donaciones en las que estamos tanto ciudadanos como Partido Popular de acuerdo. Y en definitiva, vuelvo a repetir, yo creo que lo importante de todo esto es que haya dos fuerzas políticas, una de gobierno que es el Partido Popular y una como de Ciudadanos que gracias a su diálogo y a sus puntos de acuerdo y sus puntos en común permitan que ese presupuesto vuelva a repetir. De año 18, que no es un presupuesto cualquiera, soy pesado, pero es que es real, es el presupuesto de verdad donde, como dice López Morel, se van a ver muchas cosas por Ciudadanos y por el propio Partido Popular. Se van a materializar muchas cuestiones programáticas que durante estos cuatro años han estado un poco en el limbo de todas las fuerzas políticas y fundamentalmente de las del Partido Popular y vamos a ver que todo esto sea una realidad. Eso es con lo que yo me quiero quedar y entiendo que eso es lo que a la gente de verdad le importa. Pues ahí está. Ahí está. No, es que yo te lo decía y no lo vayas a cabrear ahora porque con el trabajo que ha costado renegociar para arriba y para abajo para que ahora digan. Hasta que no llegue la votación No hay nada cerrado todavía, ¿no? Hasta que no llegue la votación Lo que realmente para mí es como en un mes han hecho el cumplimiento de casi todas las enmiendas, ¿no? Vosotros lo decíamos yo creo que se pueden sumar ¿Por qué no decía Podemos y decía y decía también el PSOE? Yo creo que nuestros acuerdos no son excluyentes Pues hostia en cualquier momento puede cambiar Podemos y decir Sí que lo son, Miguel Sí que lo son Ahora hay una cosa Consuelo Insisto que programas No, pero es que son los programas electorales es que olvidamos vuelvo a repetir Y yo soy muy pesado porque me viene esa cultura de partido, de partido popular de equipo de gobierno de partido de gobierno donde se dice lo que está escrito hay que cumplirlo y si no se cumple hay que explicar por qué ¿Por qué? Que no pasa nada Vamos a ver Pues entonces tendréis que pasar el año explicando por qué Claro, Consuelo muchas cosas Nosotros mismos Que sí, que sí En planes, en proyectos Pero bueno, insisto que llegará la hora de tramitación de ese presupuesto en la asamblea donde tendréis la oportunidad ¿Por qué no? Es un obstáculo el acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular para que exista un debate presupuestario en la asamblea donde el resto de partidos políticos puedan aportar cosas Claro que sí Lo lleváis cerrados Esto va a la carrera, Miguel Lo llevamos cerrados Lo lleváis cerrados Lo lleváis cerrados todos, Miguel ¿Cómo puede decir eso? Cerrados y excluyentes quieres decir también, ¿no? Nosotros nos hemos sentado a Posoror Ni siquiera tenéis un interlocutor Los que habéis de cambiar Y básicamente vuestro interlocutor que es vuestro antiguo secretario ha llegado a la asamblea a la comunidad ¿Quién ha sido el interlocutor? El interlocutor el señor el señor no secretario general del Partido Socialista Don Diego Gonesa que llegó a la reunión con el presidente y creo que le dijo que quería efectivamente una ley de financiación local Y el otro tomó nota y yo dije ah, pues muy bien vamos a intentar hablar de ese tema Pero de presupuesto que yo sepa no se habló mucho Ya Y se habló de TV si queréis hablamos de TV Sí, sí No, no, no voy a hablar de TV Y ya he hablado poco vamos a ver Pero te estás viniendo arriba ya No, sí, no, no pero ahora bajo de nuevo ahora estoy haciendo la goma Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Algo ciclista también aquí hay que ver aquí lo que enseñamos Historia, ciclismo Insisto no olvidemos no olvidemos que la diferencia la diferencia fundamental 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 que además debe ser así entre Partido Popular Ciudadanos PSOE y Podemos es y repito una vez más nuestro programa electoral es que parece que esto es un poco al albur del presupuesto en cuestión año 18 donde las fuerzas políticas nos sentamos y si nos llevamos mejor un año este año nos hemos querido más podemos llegar a unos acuerdos a otros acuerdos a ver, no señores vamos a poner nuestro programa electoral encima de la mesa y no hagamos brindis al sol ni queramos quedar bien de cara a una opinión pública que entendemos que es más tonta de lo que es porque de tonta no tiene un pelo o sea, indudablemente pocos puntos en común pueden tener los presupuestos del Partido Popular lo decía antes López Morel también con el tema de los empresarios yo creo que de esos empresarios que decía María Ángela en la región de Murcia no hay no de las regiones que más hay ese perfil de empresario yo creo que es otro ese empresario que se juega su dinero que va con sus avales que va a las entidades financieras que busca financiación que se echa para adelante que a pesar de de las circunstancias propias de la región de Murcia y de hay que estar más de la cabeza hay que estar más de la cabeza que todavía tenemos y bueno en definitiva insisto lo veremos lo veremos con los programas electorales y en todo lo que estemos en coincidencia pues sea Podemos sea PSOE de Ciudadanos yo creo que nos pondremos de acuerdo ¿por qué no? Mateo está insistiendo Miguel Miguel con lo de la 7V no, no, no cuenta, cuenta cuenta Consuelo tengo que decir que Podemos el año pasado tuvo la gran suerte de que se aprobaran algunas ¿ves? una enmienda de todas las personas y muchas y muchas son y muchas son porque yo sobre el papel sobre el papel de lo que pida Podemos pocas enmiendas deberíamos haber admitido es una ya más que ninguna pues tuvimos la suerte de que se nos admitió una enmienda para poner un programa para pero se ha cumplido sí, sí han empezado oye fíjate es increíble estáis bien estáis bien estamos haciendo el estudio pero fijaros han empezado a hacer el estudio de haberse no se ha cumplido para poder atender a todas las personas con deficiencia visual o auditiva en todos los centros de la administración pública y dijimos que empezasen por el IMAX están estudiándolo una cosa que era tan buena estudiando pueden llevar muchos años porque el decreto de atención temprana está dos años dando vueltas sigue sin ver la luz y así vamos el proyecto el proyecto legislativo de este gobierno está siendo paupérrimo a quien le puede hacer mal esa enmienda pues por eso se ha admitido María Ángela pero es que hay un montón de ese tipo una de las enmiendas que nosotros presentamos y que todavía es de las que nos quedan en el 15% para que veáis que estamos todavía no pero por ejemplo presentamos una enmienda presentamos una enmienda de 50.000 euros que no era tampoco para quemar las cuentas de la comunidad autónoma para un plan para evitar los embarazos no deseados en la región de Murcia 50.000 euros que la consejera no quería llevar a efecto y se empeñaba en decir no no vamos a gastarlo en la consejera de familia doña Vilante Tomás dice no no es que tenemos que meter un programa este dinero vamos a usar para el programa de mujeres embarazadas que no yo creo que las chiquitas no se quedan embarazadas y desgraciadamente hace tres días salta la noticia a nivel nacional de que una niña de 12 años confirma una de las estadísticas peores que tiene la región de Murcia que es que tenemos una de las mayores tasas de adolescentes de niñas embarazadas yo creo que es un toque de atención que no nos lo inventamos que en su día presentamos una moción que luego hicimos esa enmienda y es una de las cosas que lamentamos para que veas que no es una relación perfecta una de las enmiendas del Partido Socialista el primer año en 2015 fue precisamente para campañas de VIH que a nuestros adolescentes ya se les ha olvidado que hay ciertos riesgos y que hay que observar una serie de medidas y tampoco esa se aprobó pero tampoco se cumplió de dónde se detrae bueno eso ahora lo tenéis que saber claro quiero decir que todo esto lo decimos para los salarios claro que lo dijimos cuando lo hicimos en 2015 lo hicimos y lo adjudicamos a partidas concretas sí con tertulios y con tertulias quiero cambiar de asuntos si me lo permitís yo estoy encantado porque la verdad que no hay mejor programa de radio en una tertulia se entiende que el que en el que el presentador no tiene que hacer nada casi ni modelar porque ya modeláis vosotros solos así que los unos con los otros que es una cosa curiosa es digno de un estudio radiofónico el tema digo que quiero hablar de otros temas quiero que hablen ustedes de otros temas pues tengo varios está Miguel con lo de las ITV está puntilloso ahí con ¿qué pasó con las ITV? vamos a ver aquí es la versión corta o la larga la corta siempre la corta siempre la corta siempre para la radio bueno nosotros no entendemos al gobierno cómo ha obrado en este tema el consejero Hernández vamos a ver si el gobierno dice que es un que es un partido liberal que pretende generar un espacio de apertura económica a la región de Murcia ¿cómo se descuelga con una propuesta que es la que presentó en septiembre que venía a decir una cosa rarísima que nosotros nunca entendimos que se basaba que pretendía reformar un sistema que ya había fracasado que estaba muy mal montado de concesiones porque aquí las concesiones generaban unas colas tremendas y teníamos de los precios más caros de la región de Murcia precisamente cuando el régimen concesional exigía ampliar instalaciones para que no hubiera cola y exigía bajos precios que nunca se hacían pues bien después de esa mala experiencia se descuelgan con una ampliar las concesiones cargándose por cierto la ITV de Alcantarilla como pública no sé muy bien qué se planteaban con la de Espinardo y generar un modelo basado en lotes que no sabíamos muy bien cómo se repartían pero claro ya partía que eran tres lotes de tres ITV con lo cual ya hacía totalmente imposible a que un pequeño empresario pudiera montar pudiera montar una ITV una ITV que vale un millón ochocientos mil euros como mínimo que además que tuviera que tener una capacidad triple y que además permitía llevarse a una empresa dos lotes con lo cual estaban fomentando poniendo las bases para un oligopolio tremendo entre muy poquitas empresas dos o tres empresas llegando a toda la región de verdad exactamente pues eso es lo que pretendía el señor Hernández que además presentó un decreto en el que decía que cualquier régimen alternativo era un poco menos que abominable tanto el sistema público como el sistema y nosotros dijimos que no pero claro como lo hicieron mal porque como no renovaron el anterior sistema y tal pues no sale delante el decreto y lógicamente pues al caer el decreto y no haber legislación pues ha entrado el sistema nacional y el sistema nacional se basa efectivamente en autorizaciones administrativas y donde el señor consejero decía que no había ofertas han aparecido nada menos que 80 ofertas para montar instituciones técnicas de vehículos por toda la región 80 más que en Madrid efectivamente no todas van a ser delante pero hay una iniciativa importantísima para generar este servicio público y efectivamente yo creo que hay una serie de muy buenos profesionales que van a poder hacerlo tampoco nos gustan las alternativas que se nos han planteado no es cierto que tengan un acuerdo con el PSOE ni con nosotros ni con nadie han ido presentando modelos jugando con los sindicatos que los pobres están desesperados jugando el despiste porque los sindicatos no quieren que los trabajadores se queden nosotros hemos ofrecido a los trabajadores mantener la situación que se genere un cuerpo legislativo que les mantenga la situación laboral sin problema y nosotros hemos insistido que nos parece muy bien que siga siendo pública la ITV de Alcantarilla y a partir de ahí pues que hay un montón de buenos empresarios que pueden dar un servicio extraordinario en una legislación muy exigente para el desarrollo de esta actividad económica y era la versión corta es que Miguel si le doy la versión larga cago en la mano lo que no has contado Miguel es que el día que debatimos aquí en la asamblea parece que Ciudadanos iba a apoyar al PP eso quién te lo dijo no lo sé quién te lo dijo no, no, nadie que era la no, no, quién te lo ha dicho porque tú estás comprando una visión no, el PP también lo ha dicho lo ha dicho el PP nosotros lo hemos dicho quién más lo ha dicho aparte del PP no, por eso te estoy preguntando que yo lo que he oído desde el PP que decía que qué sorpresa que ibais a dar pues yo sería la sorpresa porque el PP se ha planteado las cuestiones muchas veces en ese plan de pues vosotros tenéis que aprobar esto pues no porque saben que o empujan o empujan y al final decir que sí no, porque nosotros no hacemos cosas que se han encontrado en nuestras ideas y a lo que entendemos que son los intereses de los murcianos ya está no queremos capitalismo de billetes es difícil eso yo cuando escucho a los partidos decir a todos porque esto es la única cosa común a todos los partidos que veláis por los intereses de los murcianos es difícil de todos los murcianos es difícil para eso estamos argumentando es difícil que es lo que creemos que solo hay intereses de los murcianos pero es difícil tú qué quieres que la ITV se pase de la mezcla mayores garantías y sin colas no tienes coche no tengo coche no quiero no quiero conducir eso puede ser una medida una medida que puede ser pan para hoy y hambre para mañana lo que sí hay informes es que dicen que son rentables que la de Alcantarilla además es rentable y si tenemos un modelo es un servicio que es rentable y es un servicio para todo dinero de todos porque ese dinero se convierte en un negocio para empresas y el beneficio va a unas empresas y no revierte las arcas autonómicas que entonces ahí sí que habría un interés general para la ciudadanía porque con ese dinero todo se puede nacionalizar entonces volvemos al Instituto Nacional de Industria todo lo que me planteo estamos hablando qué salto tan cualitativo de ahí en un momento pero tenemos una ITV que es rentable y queríamos sacarla claro pero bueno ahí había un informe que dice que es rentable los demás diciendo que no era rentable ¿quién ha dicho que no era rentable? yo no yo no busca palabras mías donde ya he dicho yo no te estoy diciendo a ti Miguel Ángel le estoy diciendo que a las 10 de la mañana se echaba el candado porque ya no cabría más que son rentables y en fin mientras que están ahí y Ciudadanos batallando por la 7V yo voy a cambiar de tema bueno es que si no a la tarde ahí hay otros temas sabéis que arrancaba ya no es que también que hable yo de la oye pensaba que era una ronda oye Miguel claro que sí pensaba que era una ronda no 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 faltaría más lo que tú necesites no bueno muy brevemente siempre es una ronda ya habéis visto que indudablemente tenemos que agradecer a Ciudadanos y a López Morel pues todo lo bueno que pase en esta región no 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 es el resumen no no te equivocas igual lo que tarden es ponerlo hay que agradecerle a Ciudadanos o versión larga todo lo bueno que pase en la región de Murcia ya saben los murcianos que tienen que preguntar por el señor fundamentalmente López Morel y luego el partido Ciudadanos que no estoy de acuerdo el partido Naranja que no estoy de acuerdo a partir de ahí pues estamos los demás está el partido que gobierna pero bueno gobierna malamente y que se pierde mucho por el camino pero que gracias de nuevo gracias de nuevo a Ciudadanos y a López Morel se reconducen por la veredica desde la huerta y dándole un poco con el batoncigo pero que no estoy de acuerdo y te tengo que rectificar te tengo que rectificar estoy de acuerdo contigo porque no se le puede agradecer a Ciudadanos lo que sucede en Murcia hay que todo lo bueno digo que sucede en Murcia hay que agradecerle todo lo bueno que sucede en el país bueno claro pero es que yo no quiero no quiero no quiero pecar no quiero pecar de prepotentes no lo agradecen las encuestas somos el país que más estamos creciendo desde las elecciones eso está bien porque lo bueno Miguel tú sabes lo bueno que tiene las encuestas que la verdadera encuesta es el día de las elecciones al día de las elecciones y me pregunta María Ángeles que por qué suspiro pero bueno no me han dejado terminar perdóname Miguel Ángeles perdóname es una vez más Ciudadanos se ha vuelto a equivocar se ha vuelto a equivocar como se equivocó con las enmiendas del presupuesto tú cabrealo al margen de la bueno tú cabrealo simplemente tienes razón simplemente simplemente quiero decir siempre que López es un chaval excelente y que lo que dice tiene razón pero pero solo una cosa lo único que pretendía el Partido Popular era mantener el estatus de los trabajadores ampliar el número de ITV y que a los murcianos tuvieran más facilidad de acceso más número de iterubes en mayor número de municipios de la región y a un precio mucho más económico eso ya lo tenemos eso no como me gusta la gente inteligente a mí me gusta que vengan aquí personas inteligentes ¿por qué? porque tienen sentido del humor o gente que tiene sentido del humor que demuestra que son gente inteligente a mí me gusta que vengáis porque podemos mantener una tertulia animada divertida aquí hay un punto de socarronería hoy notable notable y es divertido a mí me parece que es divertido la gente pues también los diputados nos apreciamos sí ya lo sé nos respetamos nuestras ideas pero yo creo que y un cariño estoy de acuerdo tú usando la palabra de escuadra hay buen rollo hay buen rollo yo cuando voy a la asamblea que es poco pero cuando voy tú no vas nunca aquí vamos todos a contar lo que queremos que no voy menos yo te he visto en la asamblea en dos años porque tú no habías sido cuando voy yo no estás tú es que Miguel de verdad hay que contarlo todo yo tampoco yo no voy a hablar si aquí esta tarde preguntarle a la presidenta preguntarle a la presidenta si ha ido o no que no me va a hacer ahora que se va a saber a la presidenta no 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 he dicho que ya la he visto y luego he visto a los diputados esos de los jueves escañeros y tal eso ya es otra cosa qué malos sois sabéis que han arrancado digo las obras del soterramiento ¿no? lo tenía ya ¿los habéis entrado? bueno no sé realmente para no enterarnos está la cosa para no enterarnos ¿seguro? pues mírate que María Ángeles creo que no se ha entrado no sé exactamente María Ángeles sabe más que los ratones colorados como dicen en la huerta la obra la obra ha empezado la obra el agujero bueno el agujero como tal no el agujero de dónde para ir porque no se ha entrado un agujero hombre las obras del soterramiento María Ángeles que va y se tira de cabeza María Ángeles que se han empezado las obras que fue el miércoles pasado el día 15 ¿o no fue? pero las obras de qué del soterramiento te lo estoy diciendo ¿pero dónde? pues para que se soterren las vías del tren ¿para qué va a ser? para que se soterren las vías del tren si vienen en superficie y provisional hombre el ave es lo que viene en superficie ya me están dando la vuelta ya me están dando la vuelta es que tú decías que en la tarde estaba el agujero está o no está el ave viene en superficie las vías siguen yendo en superficie pero está haciendo un agujero pero el ave viene en superficie de forma provisional sí, sí, sí provisional la estación tiene 150 años la ave fue provisional tiene una estación provisional sería concluyente pero de esta manera que la provisionalidad en esta tierra pues efectivamente ahí tenemos el Carmen provisional para siempre pero bueno entrando en el tema ese si quieres que entremos José Augusto pues sí se está haciendo una obra en la propia estación del Carmen que no sabemos exactamente a qué proyecto responde porque nuevamente parece ser que hay una modificación de proyecto que no se ha presentado que no sabemos exactamente qué proyecto nuevo es el que se está ejecutando lo que había previsto después de todas las modificaciones que han habido era el soterramiento entre el paso a nivel entre Santiago el Mayor y los Garres un kilómetro cien metros para ser exactos y todo y sorpresa que empiezan a hacer un agujero en la propia estación del Carmen que no sabemos exactamente a qué proyecto corresponde y en esto tenemos que decir que hay una denuncia en fiscalía porque se ha gastado un dineral más de cuatro millones de euros en redactar proyectos en adjudicar contratos que luego se han revertido entonces hay ahí un mal uso del dinero público que necesitamos una explicación porque esa redacción continua de proyectos que luego se van modificando y que no responden todavía no responden a las demandas de la ciudadanía y a la llegada del ave soterrado pues se ha explicado ¿alguien quiere añadir algo a lo comentado por María Ángeles? no versión corta sí pero vamos a seguir hablando ¿no? el ave debe llegar a Murcia porque sería una estulticia una estupidez inmensa tenerlo ahí al lado de que no llegara el ave debe llegar debiera haberse planteado de otra manera podría haber llegado a la nueva condomina a a a los dolores a los dolores a muchas alternativas pero se ha empeñado se empeñaron en hacerlo en el sitio más estrecho y más contraproducente bueno una vez que ya eso ya no tiene vuelta atrás se va a gastar 600 millones de euros con un costo de oportunidad tremendo en economía el costo de oportunidad es cuando gasta una cosa y deja de gastarla en otra qué montón de hospitales carreteras se pueden hacer una vez que 600 millones de euros en infraestructura la mayor en infraestructura es la mayor bueno pues ya que vamos a tener infraestructura lo que está claro es que cuando se haga el hoyo que eso menos mal que se va a empezar el hoyo los trenes seguirían circulando seguirían circulando porque tienen que pasar por ahí pasando por por Alcantarilla para llegar a Madrid los trenes seguirán dividiendo Murcia haya una obra de soterramiento el único gesto de mediana inteligente que ha hecho aunque haya generado evidentemente esas denuncias por cambio de proyecto y tal por parte de Adif ha sido decir señores si vamos a hacer un proyecto de que vaya a superficie y luego vamos a hacer el hoyo vamos a poner los proyectos en lugar de uno detrás de otro uno al lado de otro y adelantamos dos años la obra es lo más inteligente que le he visto yo y además lo ha reconocido el presidente de la plataforma Pro Soterramiento vamos a empezar a hacer el hoyo para que vean los vecinos leche que se está haciendo el hoyo es que no había pistas de que se iba a hacer el hoyo hasta dos años más tarde eso ha sido un paso inteligente a partir de ahí lo que yo deseo es que vuelva al sentido común que las obras se hagan lo antes posible y que puedan esas pantallas que se han montado desaparecer lo antes posible desgraciadamente es una obra muy costosa que tarda tiempo en hacerse parece que se han ahorrado dos años vamos a ver si es menos incluso y que por favor este termine que llegue a la alta velocidad aquí que somos la séptima ciudad de España y que no puede ser que ciudades mucho más peñas que nosotros no llegan en una obra que es carísima como es la alta velocidad que no se va a amortizar en la santa vida pero por lo menos ya que tenemos la inmersión ahí que la aprovechemos como el aeropuerto también por supuesto es que hemos perdido una oportunidad de que hubiese sido la llegada de algo que todos hubiésemos celebrado y esto ha tenido tan malas sombras desde el principio que esperemos que no sea verdad lo del refrán de lo que mal empieza mal acaba porque desde luego es la historia de un desatino increíble y ahí tenemos también a los dirigentes de Adif y también a los juzgados a declarar y los millones de euros que han desaparecido y si es que esto es un culebrón es un culebrón de verdad que este proyecto cuando se pensó y se redactó se pensó en el beneficio que le reportaría a esta región empezando por el trazado no la ubicación no que se tienen que modernizar todas las vías de comunicación vías a través de trenes ferroviarias pero ahí tenemos la variante de camarillas trenes sin electrificar desdoblamiento de vías todo eso que se puede haber hecho que hubiésemos adelantado muchísimo que los grandes empresarios de ahí seguramente lo hubiesen agradecido hace muchísimos años pues a lo mejor con un buen tren de camarillas y muy rápido no hubiésemos necesitado gastar ese general y podríamos haber hecho otras cosas también necesarias a la región quién sabe pero en cualquier caso algún día sabremos qué concesión le hicimos a Valencia para que se permitiera la entrada no se le hizo a Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha quería tener a todas sus capitales de provincia incluida Cuenca comunicada y claro si el tren sube a esta Cuenca lo tiene por Alicante para pasar aquí entonces que era de señora Cospeda no, no el señor Bono el señor Bono parte del señor Bono en el año 2006 todo esto que nos vino también a la Murciana su compañero Miguel Cascales sí yo con este tema me pasa como estamos decías que con su agarronería y con Sarcamo y con Bordacía a mí con este tema me pasa como con el de Mal Menor ya te queda poca ya ¿no? no tú te has dado cuenta y yo me incluyo los diputados regionales somos los tíos más listos del mundo pero desde hace varias legislaturas los oyentes y el moderador se han dado cuenta que aquí no hacen falta pero me pasa con el Mal Menor y me pasa siempre que vengo con el AVE aquí viene alguien representa un partido político dice que todos son tontos dice que todos son malos gestores el que viene no sé muy bien lo que lleva detrás me incluyo yo el que viene yo no sé muy bien de lo que habla lo que sabe lo que ha estudiado y con quien ha empatado pero viene pone a parir a todo el mundo cuestiona decisiones técnicas así nos va en Murcia así nos va con los grandes temas así nos ha ido con el agua así nos ha ido con el aeropuerto efectivamente López Morel y así nos ha ido con el AVE desde hace mucho tiempo aquí estamos en Murcia los más listos del mundo el de Adif pero da igual el que ha estado con Zapatero el que ha estado con el PSOE el que ha estado con el PP es tonto los que vienen a ver al Mal Menor no saben de lo que están hablando aquí viene cualquiera de los 45 diputados y tiene la solución a los grandes temas de verdad de verdad no nos damos cuenta que este es uno de los grandes problemas que tiene la región de Murcia de hace mucho tiempo la clase política el hablar de todo y no saber realmente de lo que estamos hablando por eso ha entrado una nueva clase política bueno Ciudadanos si si bueno déjame que te lo iba a decir ahora iba a decir que gracias a Ciudadanos se iba a terminar con eso los ciudadanos están pidiendo reclamando unos políticos un poquito mejor formados y comprometidos déjame por favor terminar pero bueno si no es formación es especialización perdona es que estamos hablando de temas muy importantes muy complejos si es que no es formación si es que no ser ni profesor de universidad ni profesor de una academia ni profesor de un instituto ni ser funcionario Miguel es que es una especialización es que son temas temas de Estado temas que están efectivamente enquistados en la sociedad y que requieren algo más pero tú que piensas que es un político dejarme terminar yo pienso que el político es una persona que deja trabajar que dirige que coordina que establece los parámetros yo he sido creo que sé algo de algo modestamente muy poco yo sé muy poco de casi todo muy poco pero hombre he estado 20 años en el ejecutivo y algunas cosas he hecho y dejarme terminar dejarme terminar no que quiero decir no si no es un mérito es que el político se debe encargar primero de hacer buenos equipos de dotarse no me has preguntado no perdón es que tú me has preguntado es que a mí me gustaría saber no los que no se perpetúan pero no han empatado con nadie a mí también me gustaría saberlo quiero decir que es muy bonito hablar que el papel lo soporta todo sin duda que estudiarse cuatro folios y venir y soltar aquí una parrafada la hace cualquiera pero por favor no estoy hablando no te des por el oído no te estoy mirando pero no vamos escúchame que no de verdad Miguel que no por favor no quiero por favor no quiero que nadie se dé por el oído los que estamos aquí he hablado de los cuentos y yo me incluyo el primero bueno a lo que voy por favor lo decía antes también López Morel vamos a ver si de una vez por todas los informes las decisiones las toman los técnicos las comisiones técnicas donde hay políticos donde se marca la directriz son ingenieros son ingenieros son ingenieros de camino son ingenieros de montes son ingenieros de minas son expertos de ministerios es que a nosotros a ninguno de los que estamos aquí yo siempre digo lo mismo que pena que no nos llaman a Madrid yo llevo toda la vida intentando ser la mano derecha del presidente del PP y nunca lo he conseguido pero es que de los que estamos aquí ninguno estamos en el comité ejecutivo nacional de nuestros partidos porque somos tan listos que ni nos llaman somos tan listos que tienen a otros pero no nos tienen a nosotros hacemos lo que podemos bueno por eso Miguel claro que sí tenemos muchos méritos pero bueno en definitiva nuestros líderes nacionales tampoco nos llaman todos los días a preguntarnos oye tú que eres muy listo mira a ver cómo es esto efectivamente a ver si me arreglas esta película pero nosotros aquí vamos si ponemos la grabación del programa está solucionado bueno termino claro que sí tenemos muchos méritos pero es que aquí nos sentamos voy a repetir es que tenemos que escucharnos es que aquí nos sentamos y tenemos el diagnóstico Miguel aquí nos sentamos esto está porque aquí lo que había que haber hecho era esto porque aquí lo que había que haber hecho el otro porque tenemos unos gestores malísimos hombre vamos a hablar con un poco de rigor no me ha escuchado Miguel he dicho que el presidente ha hecho una buena decisión si estoy contigo si es que termino diciendo bueno y termino ya lo importante de esto es que de una vez por todas exista esa responsabilidad ese compromiso social ese compromiso de todas las fuerzas políticas es verdad que había razones para la desconfianza es verdad yo no entro en cuestiones técnicas no me voy a ir no me voy a ir a venir que estaba a siete minutos según Podemos y Pedreño pero por favor que esto empiece ya que esto se desatasque porque lo decía López Morel y termino tendiendo esa mano y buscando y propiciando ese acuerdo es decir es lo que necesitamos lo necesita Murcia lo necesita la razón de Murcia y más importante lo necesitamos los murcianos ese acuerdo en el Mar Menor dejame decir una cosa solo muy rápida muy rápida ese acuerdo en el Mar Menor tendría que haber sido silenciar todo lo que estaba pasando y haber sido mejor en murciano y no haber dicho lo que estaba sucediendo en el Mar Menor para nada Consuelo hay que denunciar las cosas todo eso te ha sobrado pero hay que tener pero nadie se tiene que dar aludido pero no te ves por aludida si yo soy el primero pero si yo no me doy por aludida en absoluto vamos a buscar buenas comisiones técnicas no me parece ningún mérito estar veinte años en el ejecutivo al revés no te preocupes yo pertenezco a tres comisiones nacionales de mi partido y no tengo problemas en saber lo que piensan mis técnicos me alegro y prefiero que estuvieras en el comité ejecutivo en la Junta de la Junta de la Junta que no hay nadie de Murcia y de Ciudadanos lo lamento en el núcleo duro soy el coordinador nacional de universidades lo valoro y lo valoro bien pero dicen que si os dais por aludido yo me podría dar yo mismo pero yo no estoy hablando a ninguno de los que estáis aquí siento mucho que tú veas que no tienes representación en tu personal personal en Madrid pero yo yo sé que López Morel en Madrid cuando va a la puerta de Ciudadanos se abren las puertas de Paraná esto es desvistable lo importante quería decir una cosita os estoy escuchando en triestéreo eso que habla poco y habla al final habla poco y al final es que no ha trasladado Miguel su rol en su partido como si todos estuviéramos como él bueno yo voy a decir que cada uno en política tiene su historia para bueno para más la universidad pero en política sí cada uno José Augusto siento decirte que ha faltado moderación al final pero bueno voy a intentar decir aquello que quería decir que me he quedado te dejo yo no he llamado tonto ni tonta a nadie estoy diciendo cosas que no las digo yo que las dicen que están en los expedientes que hay abiertos en los juzgados y el expresidente de Adif está siendo investigado tuvo que ir a declarar a los juzgados por el fraude millonario en la trama del AVE comprendido entre previllentes y ahí no estamos diciendo yo no estoy hablando yo no estoy hablando de ese señor que hay mal de los técnicos los proyectos técnicos también los hace María Ángeles y luego dejemos trabajar a los técnicos con directrices políticas siempre que fíjate tú cómo ha sido la modificación lo ha dicho antes el señor Morel que van a hacer ahora un proyecto que se va a adelantar el soterramiento en dos años entonces ¿qué me estás diciendo? pues la que mande el tuyo y que le hagan caso ya está lo que estoy diciéndote es que los técnicos trabajan con decisiones y directrices de los políticos que gobiernan y en este caso gracias a la plataforma y gracias a ese trabajo incansable que llevan durante 30 años pidiendo el soterramiento de las vías se les ha tomado en serio se han reunido con ellos se ha creado una comisión de seguimiento de ese AVE se ha modificado ese proyecto y están todavía para ver si definitivamente van a llegar a esas vías soterradas y con todo ese trabajo que está haciendo la plataforma se ha conseguido adelantar en dos años decía yo no he hablado de la plataforma me habéis oído a mí hablar de plataforma entonces están trabajando los técnicos con qué decisiones si las cosas se pueden cambiar lo estamos viendo que se pueden cambiar y mejorar para bueno para bueno bienvenido tengo 15 segundos tengo 15 segundos para cada uno para que me resumáis es algo tremendo porque en solo 15 segundos es pediros mucho pero os lo tengo que pedir porque el resto del tiempo nos lo hemos fundido en un montón de cosas por cierto ya he estado muy animado el tema que me hagáis un poco no se trata de hacer un balance pero este fin de semana hemos tenido seguramente más terrible en cuanto a la llegada de inmigrantes en pateras a nuestra región la cifra ha sido de quitar el hipo y bueno me gustaría que dejarais vuestra impresión al respecto sobre no ya tanto lo que ha ocurrido sino lo que va a ocurrir con ellos y la situación de todos aquellos que están llegando en estas no sé cómo calificarlo circunstancias tan sumamente penosas a nuestra región en este caso y lógicamente al resto a otras regiones y no solo en España como todos sabemos pero vamos a incidir en esto 15 segundos os lo pido por favor muy seriamente a cada uno María Ángeles pues por nuestra parte decir que hay una crisis humanitaria una vulneración de derechos humanos me parecen lamentables las palabras que dijo el delegado del gobierno hablando de un ataque a las fronteras de nuestra región son personas que salen de sus países porque no tienen futuro y porque están buscando un futuro hay que asegurarles unas vías legales para poder llegar a nuestros países y tratarlo respetándole y reconociéndole y garantizándole sus derechos y entonces si llegan a nuestra región pues hay que tratarlo y recibirlo dignamente y que estén en unos centros de manera digna mientras se tramita ese expediente no han cometido ningún delito y no se los puede tratar como delincuentes encarcelándolos prácticamente en un CIE o en unos calabozos como hemos visto que han tenido que estar Ha sido muy rápida le pido al resto de compañeros que hagan lo mismo Consuelo por favor pues si esto nos da idea de la tragedia que tenemos ahí en el Mediterráneo que nos golpea de vez en cuando y las palabras del delegado del gobierno desde luego fueron absolutamente lamentables la coordinación es necesaria porque la respuesta tiene que ser de distintas administraciones y desde luego no se les puede dejar como se les dejó previamente en la calle una vez pasada la atención de Cruz Roja y tenemos que hacer todo el esfuerzo por darle la ayuda que necesitan y desde luego facilitarle el tránsito la vuelta en su caso a los países con los que con los que tenemos los convenios y que necesariamente deben volver pero esto lo tenemos que recibir de una manera ordenada sin pensar que es un asalto desde luego es un volumen de gente que supera con mucho la expectativa que pueda tener cualquier punto y desde luego aquí el gobierno de España se tiene también que mojar muy mucho porque de hecho también están buscando pasillos para el resto de Europa y Europa debe entender lo que está pasando aquí y ayudar también en ese sentido por eso decía que es una operación coordinada de distintas administraciones que deben funcionar como un reloj porque si no esto es un problema para ellos un problema para nosotros y un problema para todo el mundo que no funcionen bien días también muy rápido de verdad lo siento pero tengo que pasar a Miguel no, no yo pues sin ánimo de repetir pues creo que hay que ir al origen del problema la política exterior europea tiene que potenciarse en estos países donde están saliendo estos inmigrantes masivamente y yo espero que la Unión Europea lo entienda así ha habido reuniones a alto nivel esta mañana ya en Argelia que es donde está surgiendo por la existencialidad la mayor parte del problema y espero que la mayor parte del trabajo vaya en esa línea desde luego cuidar a la gente que viene hay que hacerlo sí o sí gracias también gracias también por tu rapidez Miguel una cosa solo antes de que intervenga Miguel Cascales porque no quiero que se me pase se recogieron unas declaraciones del delegado del gobierno del nuevo delegado del gobierno Francisco Bernabé a propósito de esta historia que son a las que han aludido tanto María Ángeles como Consuelo Cano en el momento en el que ya las leí la verdad que como suele decirse en Murcia se me cayeron los palos del sombrajo tuve la ocasión básicamente no solo de ver a posteriori lo que se comentó en Twitter sino de recibir una información directa de la delegación de gobierno y me consta que el delegado no quiso ni mucho menos expresarse en esos términos corregió explicó que se debió a un error de transcripción de la persona que publicó ese comentario en las redes sociales en su cuenta no en su cuenta particular en la cuenta de la delegación del gobierno en la cuenta de la delegación del gobierno se recogió lógicamente lo recogieron los medios claro Consuelo lo que pasa es que lo matizó yo quiero creer firmemente en la palabra él matizó y dijo que a quien se refería lógicamente eran a las bandas organizadas nunca a los inmigrantes a los que entiendo que se les debe de prestar y en eso convengo con todos vosotros la ayuda que habéis declarado quería dejarlo claro porque ya digo que yo tuve un ataque tremendo al verlo y lo que hice fue ponerme directamente en contacto con la delegación de gobierno entonces pedí explicaciones como las pidieron me consta otros compañeros se aclaró el concepto espero que fuera así yo quiero creer en la palabra del señor Francisco Bernabé y por eso quería dejarlo claro Miguel si básicamente estoy de acuerdo fundamentalmente con López Morel también con Consuelo algo menos con María Ángeles esto es un auténtico drama drama humano yo creo que a todos se nos ponen se los ponen los pelos de punta cuando vemos estas 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 situaciones se ha dicho aquí yo creo fundamentalmente y ahí sigo la línea de López Morel el problema fundamentalmente es en origen y es donde la Unión Europea y donde todos tenemos que mentalizarnos donde hay que hacer de verdad alguna actuación en profundidad y luego si es cierto que en el momento que están aquí pues lo decía también Consuelo atenderlo lo mejor posible y darle el mejor trato posible pero es cierto que nadie 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 está preparado para una aluvión de la dimensión del número de pateras del número de inmigrantes que durante un fin de semana llegan a las costas de Murcia yo creo que eso nos desbordan nos desbordan a todos humanamente y también políticamente si si y logísticamente incluso bueno por supuesto la verdad es que con el con el buen ritmo que hemos cogido durante la tertulia en toda la tarde cerrar con un tema así pero es que es un tema y es que está ahí hay que tratarlo y están los diputados también para afrontar estos asuntos y en la medida de sus posibilidades los menores que no lo hemos hablado pero están ahí en el peñaco en fin nadie también quiere hacer un especial de eso cuando queréis lo hacemos uy 7 y 20 madre mía se nos ha ido una hora muy tarde no me habéis dejado ni hacer pausa de publicidad de verdad la pones ahora y me he quedado ahora la pongo voy a poner dos una cosa a ver si estáis de acuerdo conmigo le damos un nada un espacio de 15 minutos a la semana por la noche a Miguel Cascales a partir de las 12 de la noche para hablar de lo que con la voz que tiene y la declamación que tiene no me digáis no me digáis que no tiene una voz ¿no? yo la he estado escuchando de verdad yo creo que en radio yo se lo doy yo se lo doy a partir de las 12 rebus aparte de la precio personal ya está frito no tiene voz pues lo grabas lo grabas que ahí se puede poner en podcast y lo colgamos a las 12 de la noche pues con la voz que tiene es una voz muy nocturna que vamos a hacer poco nos queda ya me han contado la anécdota me ha encantado la anécdota que me has contado al principio del programa que divertido ha sido me ha gustado mucho con García tiene anécdotas Miguel Cascales para escribir un libro gracias diputados y diputadas diputadas y diputados Consuelo Cano María Ángeles García Miguel López Morel y Miguel Cascales gracias a los fotos de verdad de corazón nos vemos el próximo jueves y nos escuchamos también aquí en la radio a las 6 de la tarde en las cosas como son lo ha dicho María Ángeles es que es verdad las cosas como son y de eso vienen aquí o de esa manera pretenden hablar aquí los políticos gracias a todos nos vemos en el próximo jueves gracias a todos los jueves y nos vemos en el próximo jueves la próxima Gracias.